Ay, ¿qué tal? Ya he vuelto por fin y no me lo creo, madre mía, qué ganas he tenido, por favor. Muchas gracias por el apoyo a todos los que me comentasteis en el vídeo que subí diciendo que seguía vivo y que iba a volver dentro de poco. Nada, vamos con el vídeo. Como habéis visto en el título, sabéis de lo que vamos a hablar hoy y me parecía más que necesario. ¡Voilá! Hoy venimos a hablar de televisión, más concretamente de una serie, aunque antes quería mencionar el hecho de que he vuelto a creer en la televisión de España, en general. ¿Por qué? Porque ha vuelto, señoras y señores, homofapi, todos los domingos por la noche en la Neux y estoy living, pero living nivel Dios, ¿sabes? Porque encima tiene una sección en la que recuerdan los mejores momentos de las temporadas del año La Polka. Además de que los nuevos sketches son buenísimos, así que todo el mundo a ver Homo Zapping porque necesito que tenga audiencia porque, madre mía, qué regalo del cielo. Y ahora vamos al tema serio de verdad y por lo que estoy aquí hoy. Han cancelado Sense8 tras su segunda temporada. Yo aquí vengo a quejarme, a decir lo mal que me siento y lo indignado que me hallo. Primero que todo, Netflix me ha decepcionado de una forma que es que no lo podéis llegar ni a pensar, ni a imaginar, ni a nada. Yo tenía una muy buena imagen en mi cabeza de lo que era Netflix, la corporación en general. Era una nueva plataforma que estaba invirtiendo su dinero en muy buenas producciones como, yo que sé, Stranger Things, Sense8, miles de millones de cosas más. Y que estaba teniendo éxito precisamente por eso, porque apostaba por una televisión de calidad. Mira, ahora me encuentro que cancelan Sense8 y me siento decepcionado porque no he visto series como Las chicas del cable, por ejemplo, pero que la renueven por dos temporadas, por dos temporadas y no renueven Sense8 y no le den un final digno a Sense8. Me parece indignante. Que renueven por una segunda temporada por trece razones, que vale, ha tenido mucho éxito, pero es una serie que ha nacido para tener una temporada y eso estaba clarísimo. Y no renueven Sense8. Me parece digno de prenderle fuego a algo. Porque Sense8 es una serie necesaria. No necesaria, es muy, muy, muy necesaria. Debería ser obligatoria. Al margen de todo lo gay, friendly, LGBTQ+, friendly que pueda ser y todas esas cosas, al margen de esas cosas, enseña a sentir. Y lo hace como ninguna otra producción audiovisual que haya visto hasta el momento. Y seguro que habrá algunas buenas, pero nada, nada lo hace como Sense8. Os lo juro, o sea, es que es impresionante. Y te hace ver lo que de verdad es importante en la vida. Y nada más que por eso ya debería ser un bien cultural a nivel mundial. Nada más que por eso se merece que renueve, aunque sea un pelín menos rentable. Porque no me llego a terminar de creer que no sea para nada rentable. Porque igual que se hacen Funkos de Stranger Things y se venden así, se pueden hacer de Sense8, que yo me los compro todos. Porque si tampoco se pone esfuerzo en promocionarla, como con el resto de series, porque cuando salió Stranger Things había un puto anuncio en cada vídeo de YouTube. Con Sense8 todavía no he visto ninguno. Tiene los personajes mejor construidos, mejor construidos del universo, del mundo mundial, de la historia de construir personajes y escribir historias. Y eso no me lo puede negar nadie. Es una serie de personajes. Y de verdad que eso es maravilloso, porque llega un momento en el que la trama principal deja de ser importante. Y tú quieres conocer a esas personas, estás viendo personas. Por otro lado, a nivel de producción y de preproducción, es arte. Es arte. Y lleva un trabajazo impresionante. Bueno, partiendo de que, como dicen mis compis de Código Series, por aquí tendréis el vídeo, Sense8 es arte en general. Pero es que cada plano, cada movimiento de cámara, cada todo, la música, la música, cómo meten la música, cómo consiguen verdaderamente juntar cosas que están completamente separadas. Además, el guión es impecable. Impecable. Es maravilloso. Tiene unas reflexiones, unas frases sobre el amor, sobre la vida, sobre el sexo, de política, de poder, de todo. Y son todas tan, tan bonitas, tan perfectas. En definitiva, Sense8 era ese tipo de obras que me hacen sentir orgulloso de lo que estoy estudiando. Y esto es verdad. Me hace sentir muy pleno que se usa un medio que me apasiona tanto para enseñar, para educar, para transmitir esas ideas tan necesarias hoy en día. Y con todo esto me gustaría decir que, por una parte, entiendo que se cancele una serie si no es rentable. A pesar de que Netflix no necesita de publicidad para financiarse, por lo tanto, la audiencia no es tan estrictamente necesaria. Esta serie ha sido tan importante para tantísima gente y tiene tantísimo poder, tiene tantísimo poder que me parece, de verdad, un delito que no se le dé un final digno. Porque si habéis visto la segunda temporada, si habéis visto el final de la segunda temporada, de verdad que es muy triste, muy triste que acaba así. Así que, por favor, espero que Netflix reflexione lo más mínimo y haga que Sense8 tenga un final. Espero que os haya gustado este vídeo, espero que veáis Sense8 si no lo habéis visto, porque aunque no tenga final sigue mereciendo muchísimo la pena, en serio. Nos vemos muy pronto, todos los domingos, eso de las cuatro y media, como siempre. Si os ha gustado este vídeo, dadle like. Y si no también, compartidlo por todo el mundo para que Netflix se entere de lo que tiene que pasar en Netflix. Y hasta adiós.